Una de las tantas actividades que hemos levantado como municipio y como oficina municipal del adulto mayor estamos en el Vingo Mayor, actividad organizada por la oficina municipal del adulto mayor y que tiene como finalidad un momento de recreación, de esparcimiento, de ocio, de participación social que es muy importante para los adultos mayores, un Vingo totalmente gratuito que como ustedes pueden ver se está llevando a cabo acá en mis espaldas y nada, comentarles que el mes se viene cargado de actividades para las personas mayores y que hay que tener un poquito de paciencia porque ya se nos va a venir la última actividad que es el cierre del mes de las personas mayores y esa va a estar súper, súper, súper entradaria. Muy bien Sí, cómo están las actividades Excelente, excelente Ahora me faltaron tres Ah, ya Ya me gané un Vingo, ahora iba por el segundo, pero no Me faltaron tres numeritos Bueno el concurso entonces, muy bueno, muy bueno Súper bien ¿Le gusta estar aquí? Sí, sí Primera vez que participo, pero muy bien Bien, súper, súper bien Sí, sí me gustan He venido a todas las actividades siempre Bueno, estamos en el mes de las personas mayores y puntualmente hoy estamos en el Vingo de los Mayores que se está realizando acá en el gimnasio Enrique 2 con harto entusiasmo, con mucha alegría estuvimos ahí cantando un Vingo también Así que desearles lo mejor a nuestros adultos mayores la verdad que su experiencia, su sabiduría es muy relevante y de parte nuestra, todos nuestros cuidados, todos nuestros respetos hacia ellos Nuestra comuna tiene bastantes adultos mayores por lo tanto, tenemos que estar atentos a los requerimientos de ellos y ser capaces también de ir mejorando las condiciones de vida de cada uno de ellos en el distinto contexto en los cuales ellos se desenvuelven ¡Suscríbete al canal!